Siguen los incendios en márgenes de ríos. En las últimas horas se reportaron dos siniestros. Uno de ellos, el más fuerte, ocurrió a orillas del río Atoyac, a la altura de la exgarita de Santa Cruz, Jojocotlán. El fuego puso en riesgo la integridad de conductores que se desplazaban sobre esa vía. Esta vez no se vio la intervención de bomberos para sofocar las llamas que arrasaron con pastizales y carrizales. Lo mismo ocurrió en riberas del río Atoyac, a la altura de la colonia Pintores, en San Jacinto a Milpas. Con información de MBM Televisión.